Tiene que ver con que sea el mejor, el más famoso, que es Eduardo Rovira, que sin duda es el productor más usado del tango de vanguardia, excepto el contemporáneo con Piazola, no viajó a las Europas, tuvo que tener esa carga que es tan sudamericana, ¿no? El que no viaja a las Europas no es tan bacano. Entonces, para nosotros sí, vamos a hacer de Eduardo Rovira, Majó Majú. Gracias. Muy bonito el tango, así que por favor, ¿se lo van a escuchar? Vamos a escuchar. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!